Decime ya. Ya. Bueno, esta es nuestra pecera. Fue para arriba y mirá. Había un montón de pesca. Había cositas que se movían. Tac, 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 tac. Y por ahí. Papá hizo una sacudada. Esperá, estoy enfocando el dientudo. Y mirá. Qué lindo que está. Así se ve bárbaro. A ver las monedas. ¡Las monedas! Son buenísimas también. Y yo creo, papá, que de tanto que sacaste, alguno debe ser un dientudito. Sí, sí, puede ser. ¿Y vieron el cardumán? Ya lo deben haber visto. De tantas que hay, no se puede distinguir una.